Desde enero, el Sistema Único de Salud será implementado en todo el territorio nacional. El Ministerio de Salud, por ello, fortalece con equipamiento a hospitales de primero, segundo, tercer nivel en las ciudades de La Paz y El Alto. Equipamientos que servirán para la atención de males congénitos del corazón, con una inversión de más de medio millón de bolivianos. Yo pienso, personalmente le estoy indicando, yo pienso que este es un inicio de la implementación de los hospitales de equipamiento. Entonces, yo como hospital de La Paz he presentado un proyecto, el Ministro de Salud, para que mi hospital tenga más equipamiento, para que nosotros podamos hacer un mejor tratamiento a los pacientes. Yo pienso que sí es viable, pero que tienen que existir ciertos ajustes en el sistema de salud, aumentar el número de especialistas, que mejoren los sistemas de referencia y contrarreferencia. Y una cosa que es importante, que nosotros estemos enterados cómo va a funcionar el Seguro Único de Salud. La coordinadora de la GIZ, un organismo internacional, manifestó que es importante fortalecer a los establecimientos de salud en Bolivia, con un proyecto en camino como es el de brindar un seguro social de salud gratuito a la población. Hemos desarrollado este proyecto desde algún tiempo. Había una fase anterior que consistió en una donación de algunos equipamientos al hospital de niños. Y en este proyecto, que es un proyecto triangular, es una cooperación entre Bolivia y Argentina con apoyo de Alemania. Los especialistas argentinos también, de cierta manera, han contribuido a este proyecto con asistencia técnica y capacitaciones. 20 hospitales de primero, segundo y tercer nivel fueron fortalecidos para poder atender a pacientes a través del Sistema Único de Salud, que inicia con la adscripción desde enero para la atención desde marzo. El monto asume a más de 500 mil bolivianos, y va a ser entregado a establecimientos de primero y segundo y tercer nivel. Entonces, son en total más de 15 establecimientos de primer nivel, tres hospitales de segundo nivel y dos hospitales de tercer nivel. ¿A nivel nacional? No, es a nivel de La Paz y el Alto. Bueno, es un equipamiento para hacer la detección temprana de niños que puedan, bueno, desde la gestación, tener algún tipo de cardiopatía congénita, ¿no? O en su caso, posteriormente.